Argentina fue extraditado del considerado de heredero y cuñado del capo Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, alias Gato Seco, como es conocido el delincuente, responderá ahora en ese país por narcotráfico. Bajo extremas medidas de seguridad, llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá Alejandro Gracia Álvarez, alias Gato Seco. Allí lo recibieron agentes argentinos, que tenían la misión de llevarlo en un avión comercial hasta Buenos Aires, donde deberá responder por el delito de narcotráfico. Se estableció en Argentina e inició una serie de envíos fuertes de droga desde Argentina como plataforma de lanzamiento de estos alcaloides hacia Europa y a Estados Unidos. Alias Gato Seco, había huido a Colombia al sentirse descubierto por las autoridades argentinas y fue detenido en Bogotá por la Interpol en enero de 2015. En sus últimos días en la cárcel, mientras esperaba la extradición, aseguran los organismos de inteligencia, las amenazas de muerte en su contra aumentaron. La razón, alias Gato Seco, podría tener valiosa información sobre funcionarios de ese país, quienes se dejaron seducir por el narcotraficante para participar en actividades ilícitas. En la medida en que este sujeto haga delaciones, es muy probable y parece que ya hay indicios y hay informaciones muy serias que indican que hay intenciones de que puedan atentar contra su vida. Gracia Álvarez llegó a ese país en 2003, enviado por su cuñado, alias Chupeta, otro importante narcotraficante colombiano, capturado en Brasil en 2007, para buscar contactos y exportar drogas. Gracias.